El Frente Social por la Soberanía Popular, el Movimiento de Exbraceros y el Movimiento de Bases en Defensa del ISTEZAC continúan en la postura de rechazo a la iniciativa de reforma que propone el gobernador Alejandro Tello, pero además exigen al gobernador electo David Monreal detener dicha iniciativa. El Frente Social solicita que el licenciado Monreal Ávila no solamente se pronuncie públicamente contra esta iniciativa de Tello Cristerna, sino que además la detenga de inmediato. El licenciado Monreal Ávila como gobernador electo puede y debe hablar con Tello Cristerna para que esta iniciativa se detenga. Solicitamos al gobernador electo que detenga de inmediato la iniciativa de ley del ISTEZAC propuesta por Tello Cristerna, pero además que llame la atención públicamente a diputados locales de Morena que son los más interesados en aprobar dicha iniciativa, así también a sus partidos aliados, porque es verdaderamente inconcebible y paradójico que ahora sean los diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano quienes están en contra de la ley Tello. Por su parte, el Movimiento de Bases mantiene en defensa de los trabajadores su postura de que se realice un ataque frontal a la corrupción, además de proteger la parte empresarial para darle viabilidad. Los trabajadores no aceptaremos por ningún motivo la venta indiscriminada de los bienes del instituto, el incremento de los años de edad para la jubilación, la complementariedad de las pensiones ni el alza de las cuotas y en cambio exigimos que se proceda legalmente en contra de las personas que con nombre de apellido mencionan a la auditoría como presuntos responsables de actos de mala administración y corrupción. El Movimiento de Bases plantea cuatro puntos ineludibles en nuestra ruta, el cual el primero es un no rotundo a la ley Tello, el segundo es un no rotundo al incremento en las cuotas de los trabajadores, el tercero es un no rotundo a la complementariedad de las pensiones y el cuarto es un no rotundo al incremento en los años de vida laboral para lograr una jubilación. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.